de la edición TV Morfosis con el 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 el proceso digital del audiovisual que implica las múltiples pantallas, las nuevas formas de consumo y las nuevas formas de gestión de contenidos audiovisuales. En otra información, al cumplirse los seis meses que propuso como plazo para reducir la inseguridad en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que vamos bien, ya que hay un cambio en la estrategia para combatir a la delincuencia y a la violencia y porque su política se está enfocando en brindar bienestar a la población, así como al combate a la corrupción. López Obrador agregó que para vivir en paz se necesita que haya bienestar material y del alma. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña, lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, La Señal de Todos.